¿Qué dice la familia? ¿La familia sí creyó que usted pudiera ser el alcalde de Cartagena? ¿Qué dicen hoy cuando ya usted es el alcalde electo de la ciudad? ¿Sus hijos, por ejemplo? Mis hijos, mis hermanos, todos están orgullosos de esto. No creo que nadie daba ni cinco centavos de esperanza de que yo lo lograba. Ya en las postrimerías de la campaña, sí, ya se subieron a bordo y me apoyaron. El ciento por ciento de todo corazón me apoyaron. Y están orgullosos de mí. Lástima no están vivos mis padres, pero... ¿Me puedo hacer una pregunta impertinente? Échale. ¿Usted es casado? ¿Quién va a ser la primera dama? Ah, bueno, yo soy dos veces divorciado. Aunque todavía estoy enamorado de mi segunda esposa. ¡Guau! Eso es un mensaje directo. ¿Cómo se llama? No, no, déjémoslo hasta ahí. Bueno, la primera dama va a ser la única persona en Colombia que creyó en mí desde el primer día. Hay dos personas. Mi hijo Nicolás, que vive en los Estados Unidos, actualmente está en la universidad. Y una señora que se llama Cintia Amador, que fue mi jefe de campaña. Cintia Amador, quien desde lleva más de año y medio conmigo, siempre ha confiado en mí, en mis momentos de debilidad. Ella es la que me dice, William, no tire la toalla, William, siga adelante. Que han sido pocos los momentos, para hacerte franco, pero es normal que todo el mundo tenga sus momentos de duda. Entonces, mientras yo no tenga esposa o no tenga novia, mi primera dama va a ser Cintia Amador. Y para que vean que mi compromiso con el pueblo, con la gente, no es de labios para afuera. Les cuento quién es Cintia. Cintia es una señora de piel negra. Vive en un barrio subnormal. Estudió una carrera técnica. Pero es inteligente, trabajadora, leal. Ella va a ser la primera dama. Ella va a ser la primera dama, como te digo, hasta que o me regrese con la ex o tenga una novia. Pero, y Cintia va a ser mi primera dama. Una señora que, hasta cuando comenzó conmigo, andaba desempleada. Ella vive en un barrio subnormal. Vive en el patio de la casa de la mamá, que tiene su cuarto atrás. Donde vive una madre soltera, con dos hijos. La madre, la mamá de ella, trabaja aquí en Castillo Grande, como empleada de servicio doméstico. Esa es la señora que va a ser la primera dama del distrito de Cartagena. Es un vuelco muy grande el que va a tener la administración distrital. Incluso, hasta la primera dama, no es estrato 12, como algunos creían. No, es estrato menos 2. Tremendo. Y me encanta que la gente va a hablar cuando me vea así, abrazado con Cintia. Con la morena, con la morena, con la morena pero Crespo. Es una negra, cuajada, buena gente. Alcalde, buen viento y buena mar. Muchísimas gracias, María Veltar. Los cartagineros esperamos que haya un cambio en Cartagena. Que todas esas cosas que usted prometió en campaña se cumplan. Y que podamos, dentro de 4 años, yo no sé si 4 años son suficientes para erradicar tanta cosa mala de la ciudad de Cartagena. Pero, buen viento y buena madre. Muchísimas gracias. Mi administración va a ser una administración de poner la casa en orden. De acabar todo este caos, todo este despelote. De haber tenido 11 alcaldes en 8 años. Aquí van a tener un alcalde durante 4 años. Vamos a poner la casa en orden. Vamos a decir que no se necesita la gran idea de ingeniería. Es gastar dinero como debe ser, arreglar los colegios, dotarlos y ponerlos con buenos profesores que todo el mundo estudie. Arreglar los puestos de salud, dotarlos con lo que se necesita y contratar el personal idóneo. Y hay salud para todos. Es cosa sencilla. De ahí para adelante, claro, hay mucho más que seguir por hacer. Pero salud será lo más sencillo, lo más básico primero y luego vamos construyendo sobre eso. Pero mi administración va a ser una administración de poner la casa en orden. Oigan, ¿qué tiene preparado para allá, para cerrar, para su posesión? ¿Cómo va a ser? ¿Traje de gala? ¿Cómo va a ser eso? ¿El protocolo? Miércoles, la verdad que... Ya vi que se recorraje. Sí, yo no soy bueno para esas cosas. No lo he pensado. No, fíjate, lo que fue cuando fui a... Ahorita que me eligieron, había personas que querían alquilar la terraza de un hotel para hacer una cosa allá, dar una declaración. Y dije, no, a mí me eligió, fue Pueblo Cartagenaero. El ciudadano de a pie, que es por quien yo he venido dando la lucha desde el primer día. Yo quería que sean ellos los que se acercaran a saludarme y a festejar juntos. Por eso yo dije, cuando ya sabiendo que iba a ganar, voy a estar a las seis y media debajo de la torre del reloj público, el que quiera pasar a saludar. Y llegué y eso era la muchedumbre, el gentío impresionante. Habían tres policías tratando de proteger. Pero vimos mucha gente de Trato 12 ahí también, celebrando. Había de todo, es que lo mismo, yo recibí el apoyo de todo el mundo, desde el Trato 0 al Trato 6, todo, o Trato 12, como dices tú, todo el mundo está de acuerdo que el problema es la corrupción y todos depositaron su confianza en mí, en que yo puedo solucionar esto y lo voy a hacer. Por eso es que fui y me empujaban, me empretaban, la gente agarrándome, brazos, me pegaban de todo. Pero no por mal, sino por bien. Yo tenía, Ale, por favor, déjenme. Y yo muy, muy emocionado. Personas me cargaron en hombros a través de esa multitud de gente y todo el mundo gritando, ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Fabuloso! Bueno, alcalde, esperamos que se reconcilie y que la primera dama llegue y que todo le fluya. La voluntad de Dios, todo sea la voluntad de Dios. Muchas gracias, alcalde. A ustedes. Gracias.